¿Me estás invitando? Manico, ¿usted tiene peor internet que yo? ¿Qué? ¿Usted tiene peor internet que yo? Sí, pero... Una vez que no me deja unirme, lo sé Mmm... Ok Mira, esa lata en sí Ok, ya lo voy a invitar Bueno, también yo me voy a invitar otra vez Ya, me voy a venir entonces Invítame otra vez Invítame otra vez Jajaja ¿Te invito? Sí, sí, sí Pues... No lo dejan ir al mío, así que invítame Sale pero porque sale en el cine, no me gusta que sale ... y 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 looking to steal the ball off him pero he's very composed Paris Ajamal this is their line up Marquinhos starts with Thiago Silva as the centre backs Marco Verratti plays with Ander Herrera in midfield Edinson Cavani is the main striker today well they look promising there in that wide area but the defender's done well chance for a break in numbers one position slow to get back so possibly really in the clear ¡Suscríbete! 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 he's got the ball Angel Di Maria ¿Cómo así? He is level, both sides have scored here now. Referee, quite happy for Paris Saint-Germain to play on, he's waving them off. They've got the ball back Barcelona. Really trying to use the full width of the pitch here to make some progress. Luis Suárez, it's with De Jong. And the goalkeeper can take charge now. They spread it out wide here. Chance to get some width into this attack. Sergio Busquets. It's massive. Set up to play on the break now. De Jong, obviously thought he'd really got a connector, and he did. But maybe it just put his aim off. Yeah, a contact maybe from the defender, but you would have expected him to score from there. He's going to play with his skill, and here's a chance. Must take the lead here. Which they do, in good style. Yeah, they played some good football leading up to that Martin. And thoroughly deserved that goal. Goal conceded, and they are losing at the moment, Paris Saint-Germain. Mbappé can whip it in now. What's the feeling about La Liga and Barcelona? Barcelona Real Madrid sometimes told that they only have easy games to play apart from the classic players. If that's not the case at all, is it? There's some tremendous... The chance is here. Well taken goal. And a good position for them now. Now they're two in front. Just a reminder, 3-1 it is now for Scala. That's a bad ball. Now it's Suarez. Got a one possession back with that tackle. Baratti. And Herrera. Now they're looking to get forward from this position. The crowd may be expected a bit more, but it's two added minutes. Cavani. And that certainly helps the goal feed from those in the middle to stop the cross like that. The corner swung in. That's frustrating to the coaches. To see a corner there defended at the front post so easily. Good pull one back here. That's a good block. And the referee blows for half-time. And here we go. The referee's blown his whistle. And we're off for the second half. Jordi Alba. Tempele. It's with De Jong. Sergio Busquets. Luis Suarez. Good purpose in the tackle. Well, this could be a chance. From the ball played over the top. They can get one back now. That could be... That's very gallant. Well, it is a free kick. And they're excited by this. It's a real chance to at least wound the goalkeeper. You can almost sense the crowd getting nervous here because this lad can be so deadly in these situations. They've gone for a corner. They've gone for a corner. He's put in the corner. There's still danger here after this half clearance. Just to go back to Barcelona. Guiding it through. Messi. Luis Suarez. Villar. It's another one for them. They go further in front. And they are full value for this position. So, off they go again. Trying to make some sort of mark in a game that they're being dominated in. We're surprised to see Barca dominating the ball here. No wonder they're winning. Sometimes you can have the... Face to try and hit it now. Don't save that. Well, that is sheer instinct. His reflexes there were incredible. Decided that this time they're going to play the short corner. That'll be another corner coming up. Oh, what a good game he's having to this point, Alan. Oh, he's looked really lively today, hasn't he? He's been getting the ball in good areas. Turning. Shooting with both feet. And he's got himself a goal. Here's Marquinhos. Verratti. Neymar. Edinson Cavani. Couldn't keep it there, Ander Herrera. Neymar. He's got it in behind the defenders for the attack of the chase. Had to be very quick, the keeper there, to get the ball. Well, we're two thirds of the way through the 90 minutes. Half an hour to go. Jordi Alba. It's with... It's with... To Yon. Sergio Busquets. Sorry coming. Cut it out. Good work. Nasty looking challenge. What? Well, there are times where you can understand... Where? What? No. 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 got that one covered Neymar that's a good block well they're coming at him Semedo Griezmann got the ball and they're going at the opposition with speed plenty of speed but not much organisation and the ball lost at a crucial time careless there this referee's got a good perception of when and when not to play the advantage, he's chosen to play it here well you can blame the managers and the preparation if you like but on the day the players just haven't been good enough for PSG no, I think they've let the manager down Martin aiming for Neymar only partially cleared so there's still some problems for them Jordi Alba that's cut out Cavani he's done well to block that and that's easily dealt with by Testega Griezmann at speed Antoine Griezmann a problem for the defenders another successful challenge he wins the ball so well for his team it's 82 minutes played now well this is a real shock you can see it in the faces of the players and you can hear it in the lack of noise if you like from the supporters well those fans can't even be bothered to give their players any stick at the moment they're just stunned into silence strong piece of defending and clearing the booking is going to happen here it's a yellow card he's gone back to the offender always like to see that to give the advantage to the attacking team he's blocked the shot well swung in from the corner and the ball's in it's a goal well they've got a goal but they've raised their game far too late in this match 5-2 the scoreline Griezmann Mbappe well they're so used to dominating possession PSG this is so foreign to them and foreign to their supporters too the referees had a good look and decided from what he's seen from this period of play to add on three minutes keeps the ball under pressure it's a very good interception Mbappe he's seen the shot needed to be brave and he was he was the it's a big no I'm just not i'm not book Gracias. 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 ¿Qué es esa mierda? ¿Por qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No podemos ver un paso allí que nadie de nosotros nos puede ver desde donde estamos comentando Gay Varatti Ellos han perdido el balón Ellos han perdido su camino en los últimos momentos de ese ataque Gay Varatti Hay una posibilidad para su equipo Gay Y la clase no se ha completado realmente Y lo tienen detrás de aquí ¡Essic! ¡Esto puede serlo! Realmente suficiente para hacer el save, top-class Mejor compra del parís Un saludo Un saludo Un saludo Esa es la semilla ¡Hame Hame! ¡No! ¡No! ¡No me lo he visto! ¡No! ¡No! En el año pasado hablamos de Paris Saint-Germain, el luxurio en el club de fútbol es increíble. Sí, lo es, quiero decir, el campo ha estado en el lugar por muchos años y lo han adaptado, y esperan que un equipo de fútbol de fútbol esté jugando en él. Luis Suárez. Silva, si quiere, gana una, marica. Pero solo si quiere. Si no quiere, está bien. Si quiere, quiere. Si quiere. Si quiere. Me va a ir adelante con real bópolos. GANTI GANTI U correo, hombre. GANTI 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 No. Vale cabani, ¿qué por qué? Madre No, 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 que un momento. El objetivo que los pondría en frente no se ve demasiado cerca de la forma que están jugando. Y ahora Messi. Kaji es loco. Ah, mira quién quedó el líder. Ah. Su peor pesadilla, Angelo. Su papá. Yo estoy el líder. Derecha, él es zurdo, papi. Se muestra lo que no sabes de los jugadores. Justo en tu cara, perra asquerosa. Ah. Jota, vemos Fortnite. Ah. No, minté. Wtf. Ah, me toca cambiar. ¡Ah! Me toca cambiar eso. Me toca cambiar eso. Dios Si aparece, solo tiene que presionar mi nombre Ah, ya ahora si, ahora si Ay, que lian en vapearme ahi, guevon Es porque yo creo que tengo los series diferentes Porque yo tengo una cosa para que se llama chimba Y eso me dijo que Que de pronto iba a afectar el juego Como ustedes lo ven Bueno, es hora de cambiar No sabe que no, papi Podemos estar jugando igual Si, porque Las cosas de las victorias me iría ganando yo De nada, un chimbo Roble, roble Que paso? Quien es el que esta todo quedado? Ah bueno ahorita Dejemos eso asi Con esto va a estar Va a cambiar todo el equipo Que forma ha sido? Mamá calmanos Es París Saint Germain Que empezó este segundo periodo Me ha, me ha, me ha, me ha, me ha Ángel de María Neymar Trying to spot Están Me ha, me ha, me ha, me ha Del problema De nada No 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 ¿Quién es el Barça, Angelo? No, puede ser que la cague. No hay que quitar, hijo de puta, aquí, putas. ¿Quién es el PSG? La cague, la cague, sí. Just not able to find their way through that defense and make the keeper work. It's a very good interception. No, yo le gano al roble. Oye, Haku, usted tiene Pifa 19. Well, the team unable to find the pass there, they ran into a strong challenge, to be fair. ¿Por qué? Se lo robo. Great tackle. Luis Suárez. Cleverly done. Messi. Messi. No way through, says Navas with a side. And might well he smile after that one. Griezmann's corner. There's still danger here, after this half-clearance. Arden, 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 arden. Trying the possession game unsuccessfully at the moment. Very good physicality from him to shield the ball. Neymar. Look at the room in which to attack. And they've got it back, thanks to that slide tackle. It's the danger that Messi produces. Power. No placement. Yeah, a little wild in his technique there. Never got sick. No, 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 no. No, no, no. Yeah. There he is. es leonal messe semedo could whip it in from here Luis Suárez Looked very good indeed But the move has broken down Going forward well Ok Es que es gay porque siempre gay termina para pegar Si ese es el fucking 5 Cool Luis Suárez Messi Oh no Karate Time ticking on Just over 15 minutes to go Stopping the pass getting through with good piece of anticipation The hosts with less possession that's interesting but they won't mind that one bit Because they've got their noses in front and it's been a brilliant performance so far I'm sure the manager on the sideline will be absolutely delighted Good vision here To level it up now Good defending but the pressure is still on Very able to get his body And that is the equalizer What late I thought this was done and dusted but he didn't get a popped up What a goal I'm sure the pass wasn't completed VAPE Mbappe VAPE No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chile 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 Quería hacer más cositas Pero dejémoslo así Obvio No le digan Un secreto Es un secreto Pues marica Poniéndole las Todo De estilo de juego Oye, ¿por qué vos no sabes de eso? Es un secreto Parece marica Es Walker por la izquierda Y cancelo por la... Ah, no Walker por la... ¡Ay, ay! Walker por la derecha Y fucking cancelo por la izquierda Es que, 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 que combo ¡Como! Mía, mía... Mía, mía... Mía, mía... Mía, mía... Ya, cancelo ya... Cancelando... Cancelando la jugada de ahora Ya se va el más crack del equipo Pero él se calma Él ya aprendió Él ya sabe cuándo cuándo Y ya es cuándo Bandai que estás Ay, cuidado con eso Bandai que estás Y ya Acá le puedes, acá le puedes Uy, ¿en serio te vas a aguantar? Fucking cancelo Parsec, no fuiste por la espalda Ok Este man cree que su hijo es de 19 Que no lo tiene que apuntar El jugador y todo De más táctico Entonces no, él al fondo Y ahora sí a él Pero nos calmamos Ah, de taco Gas El ginger Uy, no te hagas el pato Levantate No te pegaron Es Walker Walker lo alcanza ¿Qué? 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 Es que solo el único maldito de ese lugar, no es tan rápido como lo suelto. Bernardo, 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 no. Ahora, Sadio Mane, Roberto Firmino. Hay que ver el balón ahí, creo que Liverpool. Están intentando presionarlo. Mira, 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 ya, 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 ya. Sergio Aguero. No pasa nada. Jota, 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 jota. Rocked to Kim. No, 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 ese está bueno. No, es como se llama el coso, como estás ahí. No, 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 ese perro te eres mío. Parce, Angelo, usted, usted... Usted sí sabe quién viene por él lado. Uh, la chimba. Es que si no fuera por Virgen Van Dyke, parce. Es el único problema ahí. En equipo. Fucking Van Dyke. Van Dykeciándose. Du fucking, du Van Dyke. Ya la leí, tranquilo. Jota, antes, pero ya me meto. Pero yo soy un poquito malito. ¿Para qué? Al Roque. Uy, como que preparando para actualizar. Uy, se hubiera quedado. Se hubiera quedado en la transmisión. Ah, no, espérese, he demorado unos minutos. Es un poquito. A ver que iba a tocar un poquito. Alba, eh. Quizá te vi una decisión, creo. No, calmarnos. Vamos a ir. Vamos a irse de baño. Sí, pareces, a mediar. Alba, apelado al medio. Solo parcialmente aclarado, así que todavía hay algunos problemas... No, no, no. Gracias por ver. Dime Mija Mija. Egh. Ya ya sabias po donde iba tranquilo. Ehhh Kuchen. No! No! ¡MOO! ¡MOO! ¿Ah? En claro. No sé cuánto tiene. ¿Y cuánto le demoró una actualización? Yo cuando tenía 5 y eso se me demoró re harta. Pongas de 10. No es ni tan caro. Le cobran como... 10.000 pesos más. Uff. A él no le importa. ¿Por eso? 40 millones. Uff. Qué ridículo. Uff. Oye, Raul. ¿Usted cuánto tiene? Sí. No, parche. Casi no tengo esa mierda. La rueda tiene como de 10. No es de 10. Hay que no es... Sí, casi 200. Uff. Uff. A ver, los que tienen... A eso les va los que tienen fibra óptica. Pero es que eso es muy caro. No. 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 Quedan. Ok. Un minuto. porque yo me salvo esta colchilla no, no vede pero era mío De Bruyna Vale De Bruyna Sacando el chimbo y pegándole en chimbazo 1-1 De Bruynazo ahí Fue el chimbo y todo Y le pegó un de Bruynazo Parse Actualización es que del sistema También como así Que software Que todavía es software Es esa mierda Y yo pues Para actualizar de toda esta cochina No 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 Le marcan los pases ¿Ok? ¡¿Qué?! ¡Uy, quieto! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡¿Qué es esta suerte?! ¡Ay, pana! ¡Gas! ¡Gas este malparido! ¡Gas, marica! ¡Vale, Sterling! ¡Uy, marica! ¡Qué asco! ¡Gas este malparido! ¡Barrr! 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 ¡Gas este malparido! ¡Ay, parcello! ¡Tengo todo duro, huevo! ¡No sé por qué! ¡Barrr! ¡Maméz Salah! ¡Maméz Salah! ¡Maméz Salah! ¡Barrr! ¡Oh! ¡Uy! ¡No puedo escuchar! ¡No puedo escuchar! ¡Ey! ¡Ey! ¡Copiando archivo, actualización! No se acuerdo cuando tuvimos nuestra conversación Y lo que yo le dije de Firmino Qué tipo de delantero es Esa es la diferencia No es para eso que está haciendo usted Forbidden Jutsu Forbidden Jutsu Forbidden Jutsu Uy parse que es que puta forro Mero Forbidden Jutsu Toma tu Chimbo Toma tu Forbidden Jutsu Se fue Agüero Se fue Agüero Fucking Agüero El Kun El Kun Ay Kun Ay el Kun Ay el Kime vengo Qué rico Qué rico Toma tu Forbidden Jutsu Oigan a este Qué Toma Fuck you bitch Fuck you bitch Forbidden Jutsu Obvio Y así demuestra quién es quién Porque ya los pases no salen perfectos Ya uno tiene que voltear el cuerpo No no Forbidden Epa Forbidden Jutsu Ay casi me vengo Ma a la porte Uy que fue puta Fucking cierre Gas Bueno Ya Es como no Raque me cae el Chimbo No Es que a veces se me cae Bueno No que yo no quiero jugar FIFA de todas maneras ¿Qué pasa si me cae el Chimbo ¿Qué pasa si me cae el Chimbo ¿Qué pasa si me cae el Chimbo No 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 Gracias.